Buenas noches a todos, yo soy Bava Mesúo y yo soy Pamela Silva y Esconde y esta noche le traemos un programa de primer infarto. La gerencia del canal nos pidió que al menos por un programa no habláramos de atentados terroristas, ni de secuestros, ni de noticias sensacionalistas. Es por eso que le traemos un programa educativo, especialmente para la juventud. Cuando por televisión le digan por favor no lo intenten en la casa, en la casa, si no lo intenten en la casa. Cosas tan simples como pretender ser modelo y hacer entrada triunfal nos puede hacer pasar un mal rato. Sobrecita, ¿para dónde iría tan bella vestida? Bueno, cuando se cayó, iba pa'l piso. Cosas tan simples como brincar sobre el matre, podría culminar en un accidente. Veamos. Sencillo, no lo intente en casa, nada malo le pasará. Inclusive hasta bailar nos puede resultar en un accidente de grandes proporciones. Veamos. Lamentable, porque tenía buen ritmo. Juventud atiende bien el consejo, no lo intentes en casa, ni fuera, tampoco. Veamos. Como bien lo dijo Pamela, el mensaje es claro. No lo intenten ni en casa, ni fuera de la casa tampoco. Eso tiene que doler. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les hablaron Bárbaro Mesnúo. Y Pamela Silva y Esconde. Hasta la próxima. Los veo mañana. Siempre de ustedes. Los queremos. Corillo, al callao. Mami, no seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. 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 La batidora.